Los ayuntamientos en Colima, los días que tenemos aquí en el estado de Colima, pues yo los calificaría como de un funcionamiento regular, regular, un poco bajo. No porque ellos o los integrantes, en este caso presidente o presidenta, regidores y síndicos, lo quieran tal cual los puede estar calificando la sociedad porque todavía no los evalúa bien, pero esto tiene que ver con un problema sistemático, ahora sí que desde lo que establece la constitución federal y local, porque el ayuntamiento es una de las instituciones que no se ha modernizado, y es que la falta de esta modernización por parte de la federación y los estados, pues ha llevado a que el ayuntamiento, que es la institución la que tiene una relación directa con la sociedad, fíjate que la misma ley o su ley orgánica y la propia constitución, tanto federal como local, establece que el ayuntamiento tiene una finalidad para promover los intereses de la población, fomentar y proteger una buena convivencia entre la sociedad y prestarle los servicios básicos que ésta necesite o que ésta requiera. Una calificación de regular, pero las estadísticas establecen que no hay una buena calificación de la gente hacia los ayuntamientos, pero sí saben que la percepción es provocada como efecto reflejo por parte de la falta de apoyo tanto de la federación como los municipios. ¿Qué tipo de apoyo es al que me refiero? Bueno, que haya una cierta independencia, que los ayuden con presupuesto, que los modernicen con tecnología, con apoyos especiales. ¿Para qué? Para que tenga un mejor modelo de comunicación con la sociedad. Pero sobre todo con un elemento fundamental que es el que mayormente lo mantiene con la confrontación, pues es los servicios básicos y ahora adicionalmente el tema de inseguridad.